de acá sale un finalista de la otra llave de Cali, Colo Colo también, se complica todo en la vuelta, vamos a tener que meter cambios y que onda gente, como andan estamos en otro capítulo más de esta serie con Argentinos Juniors, vamos a ir primero para victoria, tenemos que jugar contra Tigre primer partido, 15 de septiembre de 2024 tres días después contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana, semifinales estamos a un paso nomás de llegar, no sé si sería nuestro objetivo creo que sí, porque llegar a la final ya sería un objetivo cumplido, después otro sería ganarla que sería mucho mejor todavía vamos a jugar con los suplentes entonces, contra el Matador vamos a simular después contra los Tucumanos, y se juega obviamente el partido de vuelta contra Bragantino después, no solo tenemos esto sino que partido contra Racing partido contra Boca y bueno, vemos si llegamos al partido contra Gimnasia por si no se acordaban, encima estamos segundo en la Superliga nos sigue Racing pegado nosotros solo por una diferencia de tres goles estamos arriba de ellos Boca a cuatro puntos nuestro es quien lidera esta Superliga y es contra quien tenemos que jugar dentro de cuatro partidos hay que ver cómo es que llegan ellos porque tienen que jugar tres partidos por Superliga antes así que en una de esas si ganamos lo pasamos o no sé capaz que perdemos los partidos anteriores y quedamos reales con nosotros epa, miralo a Pablito Maldonado un millón y medio ya vale con 15 años y me dio uno a 93 lo que tendría que ser más realista con las alturas esta es esta altura que te meten de pie con 15 años boludo, es imposible que alguien mida eso o sea, alguien normal nunca llegaría a esa altura con esa edad ah, y encima es arquero, bueno es entendible porque ya si te lo metían de central o de campita iba a ser medio rari pero lo aceptamos lo único que 77 kilos está bien para la edad pero con esa altura queda medio desbalanceado me parece tendría que empezar mínimo 82 por ahí vamos a tener que darle a comer bastante pero seguramente este entonces como máximo dos temporadas ya va a ser el arquero titular del primer equipo che, le pusieron cara a Nuz porque antes no tenía a Colidio también le pusieron si, tienen todo redondo me gusta esto ahora no hay ninguno con cara borrada muy bien, loco se pusieron a laburar lo del FIFA el fútbol argentino, por fin para este primer partido vamos a ir con los suplentes para calentar un poco yo, más que nada los jugadores vienen bien concentrados todo, pero yo tengo los dos medio duros todavía porque recién prendo y vamos contra un Tigre que está ya sin Rete y sin Colidio que se lo afanamos nosotros justamente y no sé quién más tenía esto como estrella creo que nadie más o sea, se caga el pedazo el equipo ahora Boca ganó encima no podemos perder ni perder ni empatar porque si no ya no empieza a sacar como 8 puntos más o menos ataca Castro ah Castro es bueno este sí lo quedó el 16 que pasó le ganó a Lucho Gómez sigue el 16 muy atrás del pase esa bala le va a pegar al arco no llegamos a tapar palo gol al ángulo boludo me tiró a taparlo y me cruzó por arriba de la pelota Giraldo Giraldo dale Giraldo muy buena la pelota del pibe para que nos gane a las espaldas a ver cómo anda con esa definición de zurda muy buena pero Marinelli mejor todavía me lo tiraron allá uno el centro va de cuero ganamos de arriba va Marinelli otra vez que va a ser figura seguro también seríamos campeones cuero dale la caguna ahí está destaco no la tirás de luz no estamos re lento man que onda saca a Mele menos man con lo que cobra a ver pará me está por cerrar el orte ahí está el taquito Giraldo no yo le dije no le vamos a hacer más un gol al hijo de p*** Marinelli te va a terminar de primer tiempo mirá que nos merecemos más loco como cinco pelotas nos sacó Marinelli mínimo a uno a uno tendría que estar toquen pibes Salazar ay pasó pensé que no pasaba Giraldo Colidio 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 vieron este pie creo que tenemos que transformarlo de nueve creo que le va a ir mejor porque por izquierda no se convetea ni a la madre no llegué a bajarlo a Magnin mirá el pase a Blondel que corre una banda de la nada pateó al arco Mele nos salva en la última o en una de las últimas y vamos a hacer otro cambio Magnin Magnin pare que armaron saca a Mele salve nos puede quedar una nos puede quedar una con Colidio mete pelota para que corra Palacios por este lado es rápido pero necesito que alguien llegue por el medio Palacios Palacios la tiene ahí Fontana Colidio Colidio de nuevo no 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 a ver de nuevo tenemos Hidalgo está Fontana Tanuz que tiene 23 años y 71 a media eso es muy positivo pero en la cancha poco y nada lo que hace está Gastón Verona fuera préstamo este cuando vuelva creo que va a ser importante pero lo quiero pasar a Colidio a que sea nueve porque por izquierda no hace un choto es la realidad por derecha debe ser lo mismo y de enganche nada de enganche ya estamos completos en el equipo así que en 5 semanas va a estar listo para ser delantero central suplente de nuestro nuevo actual que es Hidalgo y por ahí no sé si lo tenemos que vender en el futuro a Hidalgo ya se queda él para ser nuevo titular lo iremos viendo lo vendo a Fontana me parece 28 años 69 de media no nos ha dado nada el tiempo que ha estado acá tampoco lo usamos mucho digamos y miren encima tenemos gente afuera préstamo estamos repletos de delanteros centrales ya fue encima tarde triste calentando ya ambos equipos lo que será este partido de ida el primero de la serie de dos lo vemos arroba ya estamos con todos los titulares va a ser otra cosa el partido que acaban de ver muchachos yo sé que algunos por ahí se desilusionaron que dijeron con esto vamos a competir los americanos amigo dejá no ni me presento más vale pero no el equipo titular que tenemos es mucho mejor tiene mucho más para dar y están todos de 10 para afrontar este primer partido ya no bajaron a uno pero no importa se ve muy guay porque nos la revancamos Torres Rodríguez Palacio Hidalgo 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 te das cuenta que esto es otra cosa te das cuenta que esto es el Barça del pez boludo 1 a 0 en menos de 5 minutos el joven Hidalgo que quiera hacer historia siendo el máximo goleador histórico de la competición ay McAllister pasó de largo el 21 tapamos justo quedaba tirado en el piso Mele y le aprovechó el pelado ya cuando lo tapamos la primera con el central se la había jugado al 1 le quedó el rebote en el área de la cruz y no perdonó sacala no no boludo teníamos un jugador ahí parado y todo no sé por qué se quedó sin moverse mirá ahí en vez de cabecear intentó pero le erró no 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 los dos centrales loco perdidísimo como están salieron re mal 3 a 1 en el primer tiempo estamos perdiendo Hidalgo le marca el pase y va el 9 Hidalgo es para esa mano no importa la seguimos con palas no Rodríguez primer palo gol descontado muchacho valiosísimo golete me da un infarto me quiero ver todo a ver a ver está rapidísimo hoy el galgo 3 a 3 que locura esta serie amigo para el infarto bien Vigo epa lo bajaron a Vigo otra vez hijo de p*** el video dándole ventaja después no saca amarilla nada Hidalgo buena pelota al momento justo para Roque se va habilitado mano a mano contra el arquero lo tiene Roba 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 y lo damos vuelta después de irlo poniendo 3 a 1 4 a 3 en la cancha de Bragantino Aníbal 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 miró como llegó de palomite este enfermo que carajo fue ese gol Salazar la tira para que corra acá el 32 el 32 es Godoy si es Godoy mete el centro Godoy no llegaba el rebote nos queda ahí tocasela ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Joaquín Joaquín Torres un partido de locos 5 a 4 en la última del partido lo gana Argentinos Juniors y encima queda todavía el partido de vuelta va a ser increíble esto bueno medio triste pobre Torrent porque como es su última temporada con nosotros se va a retirar está triste por no haber jugado el partido de ayer yo quiero agarrar y a ver no me la puedo jugar el partido de ayer 5 a 4 terminó no estoy para poner a pelotudo lo voy a poner en caso que lleguemos a la final y estoy todo yendo bien si no no me la voy a jugar es un título importantísimo para nosotros y la otra semifinal de momento salió 1 a 0 tranquilito Cali le está ganando a los chilenos colo colo nosotros metimos 9 goles y ellos 1 de pedo en la semi de la copa libertadores talleres le va ganando 1 a 0 el partido de ida salió así contra palmeiras y rivales no 2 a 0 mineiro así que es muy posible que haya final en la argentina simulamos contra los tucumanos 1 a 1 otro empate más loco estamos perdiendo una banda de puntos cada vez más lejos de boca que estaba primero ahí llega el galgo esqueloto previo al partido de vuelta en casa contra el bragantino confiás en el pase y vamos a confiar en otro jugador obviamente pero ya vimos como fue el partido de ida muy complicado en este encuentro puede pasar prácticamente lo mismo ¿cómo piensas plantear el próximo partido? y nosotros vamos a ir con el mismo equipo que fuimos en la ida por eso lo guardamos justamente en el partido entre semana y nada loco queda confiar que la gente crea porque hay con qué como ven como ven como ustedes ya saben 5 a 4 en la ida esperamos más solidades de nuestra parte siendo locales estando con nuestra gente una cancha que es una locura hoy gente hasta afuera del estadio esperando mirando por la pantalla grande que tenemos de acá sale un finalista de la otra llave de Cali Colo Colo también vamos a tolerar como en el partido de ida loco ya empiezan pegando esto a ver si porque en el partido yo creo que no sacó ninguna amarilla espero que acá no se haga el pelotito botaron otra cancha lo podemos linchar tranquilamente bien no sé cómo mirá salimos de ahí mirá era tirársela al otro Hidalgo pero no importa vamos con Rodríguez este corre una banda pegale vos nomás será solo segundo palo no para arriba demasiada potencia le digo a ese le tengo que pegar si o si se me metió adelante uy el pelado de mierda Ledero que ataca va a querer pasarla porque se re caga la pasa al medio creo que bien volvía Villalba salvador ay 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 quedó el rebote igual la tiene colita pase al medio parrela habilitaba todo Villalba creo que nos había salvado 30 segundos antes Torres dale dale que somos más para el ataque este la tenemos que hacer bien vamos con Roa Roa nunca perdona Roa nunca perdona Roa nunca perdona Vicesi para Vicesi la c*** tu hermana Vicesi no Vicesi no Vicesi no Mele si el pelado otra vez la c*** su hermana no 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 pelota al medio y gol de Aníbal 2 a 0 nos ganan ahora se complica todo la vuelta vamos a tener que meter cambios metimos dos puntas ahora como pocas veces hemos hecho en este modo carrera bien dale acá Colidio Colidio dáselo Hidalgo Hidalgo por favor por favor por favor rebote Roa 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 y en la primera después de haber hecho ese cambio Roa pone el 1-2 6-6 en el global ahí va el rubio tocando arriba con Hidalgo se va solito lo dejaron libre Colidio no lo que se lo pierde bien Diego dásela Colidio al medio pasa palacio 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 el 10 el arquero rebote Roa no Roa basta de perderse esos goles Roa Hidalgo Hidalgo le cuesta darse vuelta boludo dale Colidio si buenísima torre 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 el equipo otra cosa el tema que no sé si no nos regalamos mucho en defensa pero con dos puntos arriba tenemos goles asegurados al menos de formación recuperar Roa mete para Hidalgo Hidalgo Colidio de primera era un golazo ese se entienden muy bien los dos arriba bien muy bien lo que está haciendo Colidio y mira como entran solos el segundo palo son ese loco los que atajó ahí se liquidaba el partido meta Villalba meta un minuto y se termina un minuto se termina el partido se termina esta llave que quedará en la historia de la sudamericana vamos presionamos arriba con todos se terminó se tiene que terminar tiempo cumplido dejan uno más va el pelado Vigo que recupera revienta y Argentinos Juniors en la final de la copa sudamericana después de una llave impresionante 7 a 6 al global ahí el saludo es que lo otro siempre siendo respetuoso y vamos a ver contra quien nos cruzamos ahora en el último pasito que nos queda y Deportivo Cali quedó afuera había ganado 1 a 0 en la ida en la vuelta 2-0 ganó Colo Colo por eso nos enfrentamos a los chilenos en esta final con él se quiere ir Palomino se nos quiere ir ya de la filial tiene 61 de media 16 años potencial de 78-84 no va a ser un super increíble jugador pero para el fútbol argentino anda muy bien tenemos ocupadas así que lo vamos a subir y lo vamos a dar préstamo como hacemos con la mayoría de los pibes mirá Villanueva también una banda de enganches acá capaz que lo subimos y también ya fue damos préstamo mirá de paso cumplimos el objetivo ese queremos fichar a una estrella en cierre en el equipo y lo ha conseguido ahora partidito contra Racing contra la Academia que está allá arriba está cerca nuestro en cuanto a puntos perdimos de los 6 que teníamos en juego 4 nos llevamos 2 empates y estos creo que sumaron bastante lástima es justo cuando se terminaba el partido 2-1 perdimos contra Racing en el cilindro nos cagaron a baile la mayoría del tiempo no anduvieron bien los del equipo suplente los delanteros muy poco poder ofensivo fue un regalo este 2-1 sinceramente pará loco cómo es esto que nos meten en la final así de la nada sin aviso previo una semana después de haber jugado en las semifinales recién ahora nos enteramos a 4 días tenemos que jugar contra vos que yo pensaba poner los titulares no sé qué voy a hacer vacío perdido paletindo cada vez más frío confío y sigo te lastima pero le sonrío como tengo que hacer